Nacional Folclórica presenta a Hugo Chumbita Buenas tardes oyentes de la Folclórica En este último sábado del año vamos a despedir el 2015 y vamos a compartir como siempre una hora de música, de historia en torno a los temas que nos han a lo largo del año motivado a difundir, a discutir, a buscar e incluso en el acervo folclórico nacional la ilustración de una memoria de nuestros pueblos que nos acompaña en eso que llamamos folclore y que es la emanación de nuestra cultura, el medio ambiente en el que vivimos estamos cumpliendo este 2015 ya 11 años en el aire de la folclórica nacional y no sabemos si seguiremos aquí en el 2016 hay muchas incógnitas todavía con respecto a cuál va a ser la política de medios y quizá este día es el de nuestro último programa, de nuestra despedida o quizá no es un poco raro, ¿verdad? pero nuestros oyentes saben que estamos en una situación de transición bastante complicada y bueno, sea lo que sea, sea el último o sea uno más de la serie aquí estamos en este programa entonces que le queremos dar un tono especial ustedes saben que pueden llamarnos al 499-0987 hoy no va a haber sorteos ni vamos a tener efemérides simplemente vamos a acompañarlos con un recital con un grupo de jóvenes músicos a quienes hemos presentado tiempo atrás en este espacio y que hoy nos van a brindar un recorrido musical por nuestra historia en el que, por cierto, yo también los acompaño y con esto les estoy presentando a Fierro Cruz que se dice que es el hecho maldito del folclore burgués Facundo de Lorenzi, Javier Di Sanzo, Federico Ortigueira y con ellos vamos a hacer entonces este recital en vivo en el piso en el que les pido a todos nuestros oyentes que nos acompañen con su atención y adentro entonces ¡Gracias! 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 Comenzamos así, entonces, un recorrido musical por nuestra historia y cuando decimos nuestra historia ustedes saben que hablamos de la historia vista desde el punto de vista y desde los intereses de nuestro pueblo ya que hay muchas maneras de contar o de sentir o de vivir la historia y nos referimos aquí a ese acervo del canto popular que recoge las memorias de la gente de la patria esa que no suele estar en los manuales de enseñanza y que son poemas, canciones que nos revelan otra historia la historia que les queremos contar y cantar vamos a interpretar junto con la música de Fierro Cruz sobrevolando los años desde los orígenes de la patria y antes que nada en primer lugar aparece para nosotros la figura de Mariano Moreno el profeta de la revolución que murió en alta mar probablemente envenenado por quienes lo odiaban y lo temían hay una canción, un vals de O'Donnell y Tarragor Ross que recreó las cartas de su esposa Guadalupe que le escribía desde Buenos Aires sin saber de su desdichado final Mariano Moreno y Guadalupe Querido Mariano no me respondes yo tanto te extraño son cartas de amor quisiera tener aquí junto a mí yo sueño naufragios y no sé por qué tormentas marinas visiones de horror querido Mariano bailemos un más que monte en las olas un beso de amor con labios salados los míos de llano los tuyos de mar desvelo de agua sirena en la noche mi amor te escribí si vas a engañarme que sea la luna la luna de abril no hay mujer que te ama como te amo yo bailemos Mariano el bal de la ausencia silencio y temblor la vida y la muerte de Mariano Moreno quedan envueltas en la nostalgia en el misterio de esos inicios de la revolución independiente él fue uno de los autores el principal autor del prospecto de la revolución de la república de la patria liberada en aquel plan de operaciones que junto con Belgrano proponían para llamar a llevar adelante la causa que los convocaba en 1810 allí en ese texto fundamental para entender ese momento proponían llamar para iniciar la lucha en la banda oriental contra los realistas nada menos que al caudillo de los gauchos de la otra banda don José Artigas sus detractores le llamaron después bandido bárbaro anarquista pero el pueblo lo siguió con veneración y hoy le sigue cantando así finaliza acordate de José Artigas y endulzate la boca cuando lo digas a la huella de un siglo que otros borraron mintiendo los martirios del traicionado a la huella vieja vida lita que te estoy buscando junto a la pacheta vida lita yo quiero irte andando a la huella primero después de un siglo y sácate el sombrero cuando lo digas y sácate el sombrero cuando lo digas a la revolución sin embargo le faltaban hombres de armas para conducir aquella guerra Castelli Moreno Belgrano eran abogados que se improvisaron en esa materia pero entonces llegó a donde nadie lo llamaba y nadie lo esperaba un joven oficial que vino a crear el ejército de la emancipación quien era aquel guerrero que rompió con la madre patria para venir a pelear por otra patria americana José de San Martín era tal vez como sugirió Ricardo Rojas un hijo del sol el libertador de los pueblos que anunciaban las antiguas profecías sincaicas de allí el nombre de este chamamé que compusimos con Freitag y Delgado hijo del sol me nombraron capitán y vengo de Chapeluz voy a subir al Perú peleando la libertad mi madre fue guaraní mi padre un conquistador por eso llevo un dolor que me quemó de guris mi pueblo me entenderá que la libertad no tiene color porque la igualdad es nuestro propio el amor para descerrar toda humillación paisano valor firme el escuadrón Lautaro anunció nuestra redención América del sol en revolución sables corvos que puse en sus manos son las alas de un sueño que llevan si los criollos en pie quieren patria los convoco a ser libres de veras voy a pelear hasta el fin al godo y al opresor voy a ser el protector me llamarán San Martín la madre que me parió por la que un día volví la busco dentro de mí la encuentro mirando al sol mi pueblo me entenderá que la libertad no tiene color porque la igualdad es nuestro clavor para descerrar toda humillación paisano valor firme en el escuadrón Lautaro anunció nuestra redención América del Sur en revolución América del Sur en revolución allá en el norte del país un soldado de San Martín se convirtió en el baluarte de la causa arrastrando a los gauchos salteños a esa contienda interminable por defender el proyecto de la nueva patria Miguel Martín de Güemes otro protector de los gauchos de los pobres fue el jefe de los infernales para él de Pocho Leyes le cantamos La Poncho Colorado Si se duerme Don Martín no habrá ninguno que duerma pues le ha de velar el sueño toda la tierra despierta pues le ha de velar el sueño toda la tierra despierta que monten los infernales la guardia de las estrellas y los ponchos colorados cubran toda la frontera y los ponchos colorados cubran toda la frontera corazón guayacán al jardín Miguel de Güemes por la espalda de los montes baja tu nombre amachete por la espalda de los montes baja tu nombre amachete lo mataron los godos con la complicidad de la oligarquía salteña en 1820 se cierra así la década de la revolución han muerto Moreno Castelli Belgrano Güemes van a matar a Montiagudo y van a abandonar a San Martín en el Perú Buenos Aires le da la espalda al proyecto americano pero la historia no se detiene y se preparan otra etapa otro momento luminoso de las luchas por la causa de la independencia y de la libertad vamos a hacer una pausa y volvemos 98.7 Nacional Polteórica Seguimos en Nacional Folclórica con Hugo Chumbita Soy Corazón de Oro Negro que estirpan de mis adentros Soy Chubut Soy Los Tomeo Soy Aire Patagón Aire de aquí Estamos aquí hoy con Fierro Cruz es decir con Facundo de Lorenzi Javier Di Sanzo y Federico Ortigueira que nos acompañan en este recorrido musical por nuestra historia y decíamos que en 1820 se inicia otra etapa en la historia de la República es el momento en que la reacción unitaria instaura el reformismo civilizador entre comillas de Rivadavia la constitución unitaria de 1826 la entrega del Alto Perú y de la Banda Oriental la enfiteusis el banco el empréstito Baring todos aquellos aquellas medidas de la política Rivadaviana que provocan la crisis que le obliga a dejar su fugaz e insólita presidencia cuando entonces sube al gobierno otro soldado que había sido su opositor y había denunciado los desbarros de aquel régimen unitario don Manuel Dorrego el coronel Dorrego después de menos de un año de un gobierno difícil hostigado brutalmente por la oposición por la prensa y por la agitación política es derrocado apresado y fusilado el pueblo lo lloró con estos versos que perduraron en el acervo folclórico como testimonio y cielo cielito nublado por la muerte de Dorrego enlutense las provincias lloren cantando este cielo lloren cantando este cielo cielo cielito argentino cielito del buen soldado por ahí anda un asesino que quiere que quiere verte enlutado que quiere verte enlutado cielo cielito celeste cielito del coronel del coronel mejor cuidad de paisano si estabas del lado de él si estabas del lado de él cielo mi cielito triste a Dorrego lo mataron ya estamos viendo su poncho tenirse de colorado tenirse de colorado se levantaron entonces para vengarlo contra el general Juan Galo Lavalle el usurpador del gobierno de Buenos Aires un conjunto de caudillos del interior entre ellos el bárbaro por excelencia don Juan Facundo Quiroga a quien el mismo civilizador Sarmiento reconoció sin embargo como el modo de ser de un pueblo encarnado en un hombre Facundo Rosas y López vengaron a Dorrego pero Facundo cayó pocos años después en una misteriosa emboscada y lo mataron Paz Facundo de Pocho un hombre y la muerte en la barranca te esperan van persiguiendo tu suerte Palantio Chaco recibe su cadáver destrozado Y está metido en su fondo sobre un pocho colorado Los colores vienen a cubrir tu repultura Con ropa de las montañas y nieves de tu salgura El castillo su sangre noble no se ha perdido en la tierra Tu mocho tremola siempre en la herida de la sierra Así como el crimen de Lavalle unos años antes La muerte de Facundo justificó a Juan Manuel de Rosas Para terminar con el partido unitario Que había roto las reglas y llevado al país dos veces a la guerra civil Pero el gobierno de Rosas tuvo que afrontar El hostigamiento de las grandes potencias capitalistas De la época que iniciaban la nueva era del colonialismo En 1838 Rosas afrontó el bloqueo de Francia Y en 1845 la agresión de Francia e Inglaterra unidas Que querían internacionalizar el río Paraná Como vía comercial para sus negocios La América del Sur aplaudió la resistencia Y el triunfo en la vuelta de obligado Noventa buques mercantes Veinte de guerra Veinte de guerra Vienen Las aguas nuestras Las aguas nuestras Veinte de guerra viene con sus banderas, con sus banderas, me apucha con los ingleses quien los pudiera, quien los pudiera, que los tiro a los gringos, unas gran siete, navegar tantos mares, venirse al cuente, que digo, venirse al cuente. Segunda. Verche, Pascual, Echagüe, gobernadores, gobernadores. No pasen los franceses, Paraná al norte, Paraná al norte. La pintura del quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Más cual Echagüe los mide, Mancilla los mata, Mancilla los mata, que los tiro a los gringos, una gran siete, navegar tantos mares, venirse al cuente, que digo, venirse al cuente. Esa cuestión de la navegación de los ríos interiores fue motivo de conflictos y de equívocos en su tiempo. Urquiza, con esa bandera, enfrentó y derrotó a Rosas, apoyándose en el imperio brasilero y en los intereses europeos que codiciaban nuestros mercados. Lo derrotó en nombre de la Constitución Federal y luego traicionó a su propia gente, tentado por el oro y el comercio, y entregó el gobierno al líder de la provincia de Buenos Aires, don Bartolomé Mitre. El chacho, Ángel Vicente Peñalosa, el sucesor de Facundo, había confiado en Urquiza y se desengañó trágicamente. Tras la entrega de la batalla de Pavón, el chacho defendió la Rioja y la Confederación, pero Urquiza lo abandonó a su suerte. Lo vencieron, lo degollaron y lo decapitaron. El general Peñalosa, solo y perdido, me dicen que va. Lloran las piedras también, tristes de verlo pasar, le tiende sus ramas el algarroba. El general Peñalosa, solo y perdido, me dicen que va. Desde sus tierras natal, como un tirón del ayer, levantando lanzas siguen los riojanos, la sombra del chacho que quiere volver, pregunta el quimil, responde el tunal, la lanza del chacho tal vez volverá. El general Peñalosa, ya se levanta de su soledad. Lanza que pide volver, árbol que quiere brotar, la voz de los llanos lo vuelve a nombrar. El general Peñalosa, ya se levanta de su soledad. Desde sus tierras natal, como un tirón del ayer, levantando lanzas siguen los riojanos, la sombra del chacho que quiere volver, pregunta el quimil, responde el tunal, la lanza del chacho tal vez volverá. Sarmiento intentó justificar ese crimen y José Hernández le replicó defendiendo el honor de aquella víctima ilustre de la causa de la Federación. Cada vez que caía uno de los caudillos, se levantaba a otro. Felipe Varela fue el sucesor y vengador del chacho. Se alzó para detener la guerra criminal contra el Paraguay por la Constitución Federal y la Unión Americana, aunque sus huestes fueron derrotadas por la sed en Pozo de Vargas. A la carga, a la car, dijo Varela, a la carga, a la car, dijo Varela. Dijo Varela, a la carga, dijo Varela. La carga, a la carga, dijo Chumbita, las ansias de quererte, San Vita no se me quitan. Con la derrota de Felipe Varela y luego del caudillo entrerriano que se levantó para vengar a Urquiza, los excluidos, los federales, fueron empujados fuera de la historia de aquellos años. El fin del siglo XIX fue el de la entronización de la oligarquía terrateniente y la generación del 80 que fundaron el Estado oligárquico. Durante años el pueblo había sido expulsado de la lucha política y del gobierno, pero los excluidos siguieron peleando por sus derechos. Cayeron los federales y se levantaron entonces los radicales. En su poema, sobre la revolución del paso de los libres, uno de los acontecimientos de la resistencia del movimiento radical, los atropellos oligárquicos, don Arturo Jauretche escribió, A la patria se la llevan con yanquis y con ingleses. Al pueblo mal le parece, pero se hacen los que no oyen. Desde que falta irigoyen, la han sacado de sus trece. Hasta que un día el paisano acabe con este infierno y haciendo suyo el gobierno, con sólo esta ley se rija. ¿Es pa' todos la cobija o es pa' todos el invierno? Después de la derrota del radicalismo y de la década infame, se levantaron los obreros de Perón y Evita, recuperando el impulso que venía como un mandato del fondo de nuestra historia. Después de tantas derrotas y de tantas muertes, fueron los años de la revancha popular. Aquel mandato histórico hoy continúa vigente en el movimiento con el que entramos al siglo XXI junto a los demás pueblos en pie de la América del Sur. Sobrevienen ahora otros triunfos y otras derrotas. Pero como decía Jauretche en el Paso de los Libres, el fuego de todas aquellas patriadas está ardiendo la brasa y habrá que soplar la ceniza. Comenzar dentro de esta doble al despacho de la vida que rompió finito en caja y la sentencia de humilidad somos lo que falta no la firme vida mía. y no quieren que tomemos ningún cielo por asalto. Solamente son puchones que boquean y asustados no hay patria sin los hombros de los que quedan cansados y queremos una parte, nuestra parte del ganado. La vida abrió los brazos al sentir descamisado a los muchos que no somos y a los que somos muchos a los muchos que no somos y a los que somos muchos tener siempre presente que sólo la solidaridad entre los humildes nos hará fuertes ante la voracidad insaciable de los poderosos. Esta doble despilchada no pretende ser consuelo desde el fondo va creciendo sin pampletos un anzuelo y el pejorno de este cuento calza justo de señuelo la milonga en el despacho era un crujir de escarabajos y los besos a la vida siempre fueron desde abajo en el cielo no conocen los dolores del trabajo el vigía vigilante y rumbió un amor candente indignado y bien pituco enseñó piero los dientes exigiéndole a la vida que no quede el precedente y la vida abrió los brazos al sentir descamisado a los muchos que no somos y a los que somos muchos a los muchos que no somos y a los que somos muchos Muy bien, muy bien Esto es el recital entonces el recorrido por nuestra historia que nos ha ofrecido Fierro Cruz Facundo, Javier y Federico ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido la experiencia de este año? de trabajo de canto de militancia cultural, ¿verdad? Absolutamente un año muy intenso Con una derrota final que no nos tiene que hacer bajar los brazos Una derrota electoral no nos han vencido Así es Como dijo Héctor Recalde Perdimos las elecciones pero no perdimos las convicciones Absolutamente Y creo yo que, bueno el trabajo de ustedes es una lucha que va en un sentido profundo a calar hondo en la cultura eso que llamamos la cultura popular que es una manera de sentir de escuchar y de la que el folclore es como un núcleo duro ¿no? ¿Cómo fue que se sintieron atraídos ustedes por el folclore? Por esta por este folclore que como ustedes dicen ¿no? va a contramano del folclore burgués del folclore popular valga la redundancia Sí nosotros consideramos que todas las expresiones artísticas culturales son válidas sobre todo cuando son genuinas y surgen del pueblo expresiones populares pero a nuestro entender tal vez una de las que más se expresa nuestra identidad nuestra identidad profunda argentina latinoamericana es el folclore y a nosotros nos gusta decir que en realidad no sé si es que hacemos folclore politizado folclore militante en realidad nosotros somos personas politizadas personas militantes que hacemos folclore entonces desde el mismo lugar que nosotros encaramos la vida diaria cotidiana cualquier cosa que uno hace lo hace con sus convicciones todo día a día bueno nosotros también nuestro aporte militante a la construcción de una sociedad más justa más igualitaria más inclusiva es con lo que podemos hacer con nuestro oficio que es el arte la música Claro, claro y pero mi pregunta va va a este este origen digamos del grupo ¿no? ¿cómo es que llegan ustedes a juntarse y a interesarse por hacer esto que están haciendo? Movilizados por esta inquietud que decía Javier que es poner en consonancia el oficio con con las ideas y por suerte eso encontramos un grupo de trabajo en Fierro Cruz donde tenemos y compartimos la misma cosmovisión y la cuestión de la historia siempre estuvo como muy presente en empezar a a interrogarnos qué era por qué había repertorio del cancionero popular que hacía tanto énfasis con tanto clamor con tanto candor sobre gestas y logros y triunfos entonces a partir de ahí fue que empezamos a descubrir que la historia estaba estaba contada estaba contada y estaba escrita y también estaba contada estaba contada en canciones en música cantada estaba cantada exactamente claro claro este ahora el el folclore tiene que ser digamos una forma actual también ¿no? de comunicación y ustedes han osado digamos incorporarla a la batería y darle un un tono ¿eh? más más actual ¿no? más acorde es un poco difícil no no hacerlo digamos algo como natural porque no si bien todos nosotros estamos muy influenciados por no sé gente que tocaba sexto palestino todos esa gente que no que no tocaba este tipo de instrumentos no no vamos a pretender tampoco ser como ellos ni tocar como ellos vivimos acá y bueno no es difícil escaparse a eso y bueno vos Federico haces también este el cajón ¿no? y y a veces el el ¿cómo se llama? el 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 sí vamos viendo como pero la batería claro tiene todo eso en realidad es un pequeño set digamos no llega a ser batería es un leguero con un platillo y un tomcito de batería chiquito que usan más que nada para replicar y es una no sé es una sonoridad que nos terminó convenciendo a los tres digamos siempre lo lo principal la base es el leguero obviamente claro igual somos un poco cuidadosos en algunos temas por ejemplo los que toca Javier los masureros digamos tratamos de mantener la sonoridad propia de de esas especies en la música azulera no no incluir percusión en algo cuyano tampoco claro si sobre todo que hoy en día este es tan corriente la transgresión por la transgresión misma nosotros creemos que no se puede transgredir lo que no se conoce en profundidad entonces en ese sentido muchas veces lo revolucionario está en el pasado a veces el pasado está adelante ¿no? y a veces este para avanzar hacia el futuro hay que mirar lo vivido lo recorrido ¿no? bueno y en este momento hace un par de semanas más que nunca claro ¿no? que el futuro está en nuestro pasado más reciente es justamente yo creo que ese es el presente que estamos viviendo ¿no? enriquecido por una experiencia de años donde se han avanzado en las conquistas de los derechos y y eso va a ser un emblema para las luchas de la próxima década bueno ¿qué más? ¿qué les decimos a los oyentes para despedirnos para terminar el año? para terminar el año bueno como yo quiero agradecer en nombre de Fierrocruz y en nombre del Centro de Cultura Popular Barbarie este año que recorrimos juntos con vos Hugo este año de trabajo hay que decirle a los oyentes que no no recuerdan que hicimos este recital por cierto más desarrollado con más tiempo en el Centro Cultural Barbarie y también en el Congreso Latinoamericano y Nacional de Folklore en la Universidad Nacional de las Artes exactamente y pensamos seguirlo haciendo quizá en otros lugares más adelante y eso agradecer tu generosidad nosotros te conocíamos como un historiador y nos encontramos una persona enorme enorme en muchos sentidos y queremos agradecer eso principalmente tu compromiso tus convicciones y sobre todo ser una persona coherente con con lo que piensa dice siente y hace que en estos tiempos donde lamentablemente abunda el doble discurso personas con tus valores Hugo te hacen de los imprescindibles gracias totales muchas gracias Facundo muy sentido muy emocionante lo que me decís pero bueno le damos la palabra a Javier y a Federico si como decía Facundo agradecerte también te quiero agradecer yo así como también nombre de los compañeros de Barbaria que decimos es un espacio ahí donde estuvimos construyendo esta propuesta en Almagro Sarmiento 3632 agradecerte en nombre de ellos agradecer también a nuestras compañeras que siempre nos bancan que están acá también con nosotros y nada decir esto que decía Facu que el revés electoral es un revés en una batalla y las guerras sobre todo guerras épicas como esta que nada más ni nada menos que por la liberación de un país y un continente están llenas de batallas se pierden algunas se ganan otras pero nosotros Fierro Cruz con nuestra música y Hugo con su historia su docencia seguiremos aportando nuestro granito de arena en esta batalla que nos trasciende tiene más de 200 años y vaya uno a saber cuánto más seguirá hacia adelante seguiremos por eso es lindo este enfoque de repasar toda una dos siglos si podemos pensar que es volver para atrás con muchas derrotas con muchas caídas y sin embargo siempre esa fuerza que se renueva es volver para atrás nada más y nada menos que para tomar carrera para saltar más largo hacia adelante no es otra cosa muy bien yo saben que los banco que los quiero los apoyo los felicito y los admiro Fede bueno también Hugo agradecerte a vos todo lo que hicimos en el año fue cada vez que nos juntamos y cada encuentro que tuvimos un aprendizaje tremendo y un honor estar acá de nuevo con vos y sobre todo en la radio pública que tiene una función muy importante sobre todo acá la folclórica y ojalá la diligencia nueva siga apostando a la difusión de la cultura y de nuestra música muy bien muy bien vos lo has dicho se nos acabó el tiempo nos despedimos y será entonces hasta el próximo sábado o no chao 98.7 porque te quiero que aprovechas que aprovechas que aprovechas porque te quiero que aprovechas nacional polviórica nacional polviórica